¿Qué sería de un buen cepillado si uno no está bien maquillado? Se desorganiza. Y las mujeres estamos pendientes de la tendencia, así que aquí hay una nota sobre el paso a paso del maquillaje y las nuevas tendencias. Hoy vengo a enseñarles cómo hacer unos labios impactantes y que estén a la tendencia de la moda. Primero los vamos a delinear porque algunas mujeres siempre tienen la duda que mi boca es desigual, que el labio de arriba con el de abajo, entonces siempre es importante que las mujeres delineen sus labios. Lo vamos a hacer de esta manera. Comenzamos por la parte del labio superior, demarcándolo un poco. En este caso la modelo tiene su boca muy igual, pero muchas veces encontramos labios desiguales y ahí es cuando los vamos a agrandar un poco, haciéndole un poquito la forma de corazón para que se vea esa boca mucho más llamativa. A algunas mujeres les gusta verse los labios un poco gruesos, entonces recomiendo sacar un poco el delineador muy levemente sin que vayamos a rayar en quedar con una boca muy grande. Tenemos que tener en cuenta que también la forma de la cara es importante. Si tenemos una cara ya muy ancha, un poco redonda, la boca tampoco puede ir demasiado grande y un poco más recogida para que se nos vean las facciones mucho más bonitas. La tendencia de este momento son los rosas vivos en la modelo. Lo vamos a aplicar de esta manera, le va a dar mucha fuerza a la boca, a sus labios, se van a ver mucho más actuales. Y siempre es recomendable aplicarlo con un pincel para que quede mucho más definido y tenga mayor, más larga duración. Para finalizar, ponemos un brillo que en este caso es de la misma tonalidad del labial. Y así es el resultado de unos labios muy llamativos, bien maquillados y usamos tres tonos prácticamente, el lápiz, el labial y luego el brillo labial.